PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS La GORDA PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS PERO BANCHO HUEVADAS ¡La que más cerca estuvo fue la Domi! que dijo 8 kilos 300 así que casi lo mismo, la Gaby perdió yo gané porque dije que la gorda la Gaby perdió si la gorda medía cuánto, 67 medió medió 67 y la Gaby había dicho 68 oye pero ya salió del sobre porque estaba obesa después tuvo sobrepeso y ahora está justo normal, justo ahora está pelola y la hueona 90, 60, 90 90, 60 revienta, así que los dejo invitados chiquillos, hay que ver el videito así que ponele bueno ¿cómo están? pues mis huevas hermosos ahora vamos a tomar el desayunito chiquillos pero conversando con ustedes ¿qué te pasó? abrimar mi barraqueta ¿sí? siempre tengo que abrirla así ¿cómo? para meterle el huevo a mí no me gustó chiquillos la Gaby comió con huevos a ver me voy a comer así como esto aparta con lo vi en tiktok sí yo lo probé al final igual lo separe porque voy a untarlo primero yo voy a comer con jamón yo por la nutri tengo que comer una marraqueta no era ni jamón ni queso era con mermelada y con cosas así pero ya filo y para sentirla como más grande la divido ¿cierto amor? yo no puedo pues si no me siento como que no comí nada yo soy muy loco para hacer dieta extremo chiquillo y si que yo soy extremo y lo hago ah no ando relajado todo pero soy así como ya quiero bajar de peso quiero bajar 15 kilos y no como po guan literalmente no como digo ya voy a tomarme solamente un vaso de leche al desayuno voy a dejar de comer pan y soy drástico y lo hago y después estoy delgado y después no sé que conches o madre me pasa y se me suelta el hocico y me trago hasta la olla y todo lo que perdí lo subo en una semana cuando construye baja caleta si juguito de melón de melón esto me quiere comprar jugo en todo si la canción es esa de melón de melón de melón de melón corazón de melón no me la sé como la cantaba cuando chico mi abuela me decía corazón corazón de azúcar corazón de azúcar ah tiene diabetes la gaby guau mi viejita la martuca la llamaste? la llamé no porque la llamaste ahora porque la gaby había llamado a la martuca pero se había ahogado estaba con inhalador pero no tanto está el jorge está el jorge está el jorge está el jorge está la situación controlada controlada jorge y ustedes dirán que n es es como es mi tío pero con él me crié son como hermano me crió me huevió todo lo que huevió un hermano ponle ponle aquí lo pongo miren le como primero la parte de arriba y después lo pongo encima no nos pasamos los dos minutos cincuenta chiquillos porque después es mucho huevo que la calle me lo manda para para mi teléfono porque yo estoy editando el otro video estamos tratando de trabajar para ustedes subir videos todos los días pero créanme hueón que cuesta yo me vuelvo loco editando no es genio si es que mi teléfono como que sube y tengo que eliminar todo chiquillos no sé qué onda se ve la pepa detrás si está bien no pasa nada con la pepa no eso es lo que pasa ya estoy estoy haciendo estoy editando pero para poder exportarlo todo tengo que eliminar instagram tiktok y todos los días tengo que hacer lo mismo chiquillos porque si tengo esa aplicación no se exporta la hueá porque dice que el teléfono está lleno y yo no entiendo porque está lleno porque yo veo el almacenamiento y me dice disponible cien gigas y yo digo que chucha hueón entonces no sé si ustedes callan algo ayúdenme porfa chiquillos porque ya tengo la cabeza así de eliminar tiktok 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 no ocupo nada y me dice que mi teléfono está lleno hueón no entiendo no sé qué 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 madafaka pasa la guarda ya tiene control 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 sano si tu amor si hoy día se va a vestir a toda una hermosa chiquillos hoy día estoy con pañales así que si me ven aquí claro estamos así nomás todavía estamos despertando chiquillos yo estoy con pijama porque no sé porque me dio calor chiquillos mi pijama es mi misma ropa yo he luchado toda la vida con esa hueá me rendí hoy estamos tomando desayunito con ustedes si tienen hambre prepáratelo prepárate un desayunito y toma desayunito con nosotros acompáñanos me gustaría saber qué hacen mientras están viendo el video qué están haciendo estoy qué les gustaría que nosotros hicieramos hacer algo en pareja les gustaría algo así hacer un video en pareja así como yo pegándole tortazo en la cara a la Gaby Gaby Pancho Pancho sueña con hacer esa hueá yo sé cómo esas bromas yo no quiero bien pasado el pan por todos lados muy bien con alto aceite con todo con todo el el sobrante espectacular que tuve que cortar para para seguir avanzando aquí está la gordita ella ya tomó desayunito pues ella de las primeras se zampó toda su leche por chiquillo hoy día estamos apostando ustedes ustedes si quieren entrar en el juego dejan aquí mira la última vez pesaba 7,9 kilos y medía 65 centímetros con 4 meses ahora que tiene 5 pongan más o menos yo digo que mide 67 y pesa 8,3 kilos que no sube tanto digo que pesa 8,4 kilos y que mide 68 centímetros así que tú deja tu apuesta y vos cuánto crees que midió la gorda no lo vamos a decir no lo vamos a decir cuánto midió para ustedes ver sus comentarios a ver si que interactuaron con nosotros pues weón a ver si que ven la weá si que ven la weá ustedes son los típicos que ven el minuto los nueve y el final weón si sois de esos toma sin dedos se me arranca por toda la alpa sabes que me dan me dan ganas de comer así como huevo con parta pero no me gusta sale muy rico color chiquillo como muy rica fusión pero no me gustó pero es puro daño puro daño si es puro daño la otra vez comí no no me mató no fue una sustitución de sabores como la dice el champier tu pato es una mierda hoy me encantaba ese weón después ya no fue lo mismo cuando como que ya no decía esas cosas ustedes pidieron masterchef porque nos trataba como el culo a la gente si como que nos trataba como el culo así como mira el plato tu pato es una mierda y dice oh weón para acá porque puta es que era una falta de respeto para un chef y los weón le llegaban con un pideos con bienes a vos entonces imagínate por mi puto yo me imaginaba que yo me me quedaste a ser amigo ese weón y empezaron a almorzar que presión que presión así como como hasta la comida una mierda de comida se te pasaron los talladines la gafi le decía anda hasta la concha de tomar italiano cuyo y yo como como si yo me acuerdo voy a comer porque estoy con la gordi gordi que estáis viendo para allá misalero miren misalero está lindo de calavera ay ay le está dando la pataleta a la gordi miren ese tuto miren ese jamón ese jamón yo seguía con el mismo pan en la boca si seguí con el pan y yo ahí me queda un rastrojo de parte chiquillo para 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 así dicen los viejos y a mí se me pegó cuando tú esperáis tú así eso esperáis que todo se termine así cuando estéis comiendo la partita y queda un poquito entonces si alguien va a comer puedo bajar la plaza yo nunca lo había escuchado es que conmigo escucháis hasta hueás hablábamos esa noche espéreme está aquí está aquí hablábamos de quién la diferencia porque yo no me crié en las condes lógicamente yo soy bien chucheta y todo pero yo viví en un lugar así como entre comillas ahí nomás yo fui vulnerada más que nada cuando era chica fui muy pobre con muchas necesidades pero fuera de eso mi abuela me sacó de eso siempre vivimos en un lugar en un sector bueno pues un sector normal ¿qué te pasó? se podría decir caché que no era como una población misma como creció Francisco y que yo tiendo a ser más hueona por eso tiendo a ser más hueona el pancho se ríe pero la otra vez me quisieron cagar la abuela también está opinando también me quisieron cagar y yo entro se podría decir como entre comillas a patapelar todas esas hueas ¿por qué? porque soy como más más pollo más pollo como que nos trae despailar chiquillo ¿cachai? como que le faltó un poco de calle a la gaby sí como que le faltó un poco de calle no sé que ustedes le han dicho esa hueá cuando me dicen te falta calle yo le digo a la calle yo fui callejero chiquillo fui callejero grande viene a vivir en una población grande yo chiquillo les puedo decir que yo salía con mi hermano mi mamá tenía 14 yo salía con 12 años a la calle pero vamos a tener hasta ahí nomás es lo que vamos a contar porque mi papá fuese un hueón que no nos dejaba pero nosotros compartíamos con nuestros vecinos que nuestros vecinos tenían 22 ah muy bien ¿cachai? y pero compartíamos ahí no estábamos tomando nada de eso pero eso nos llevó a agachar muchas cosas que no abrir la mente abrir la mente mire la otra vez hace muy poco quiero contarles espérate pero ponle porque yo creo que se lo va a contar en el otro en el otro se lo seguimos me hicieron cagar chiquillo que no va a dar quería ver mis presas cuenta esta es la historia de Gabriela hola la gorda y chiquillo como que como que está inquieta voy a sacarte los calcetines ustedes que una cosita de esta miren cosita más lica tiene un olor a guagua eso oiga chiquillo ya me devez tengo que decirle la verdad chiquillo tiene un olor a guagua pero puta que se caga de hondo la gata unos peos unos peos que a veces pienso que pueden ser de la Gaby pero huevón son de ellas son detonados así como rígidamente se caga de hondo y tú dicen ay si no es huevón es ella ella se caga así y lo limo al culo pero las abuelitas dicen ay que bonito más olorochito mentirosa la mierda cuenta la historia que te quería hacer huevopato lo que pasa déjenme decirle que yo me rebelé en esta casa y yo no hago hielo ¿se acuerdan cuando decía que era la única que hacía hielo? ahora ya no soy ya no sé hielo ahora solo lo disfruto ya les voy a ponerle pausa a esa cuestión sí les voy a contar lo corro más para acá no mi amor si no pasa nada sí que bueno yo sé que se me va a cobrar ya pues chiquillos en facebook había una publicación de que necesitaban una modelo una niña o niños desde tal rango de edad a tal rango de edad ya pues entonces era para una tienda una campaña publicitaria que iba a ser una campaña a nivel nacional muy grande iba a ser muy bien pagada y toda la hueá me meto al facebook de la mina era un facebook desde hace años no era una hueá de como 2023 caché y entonces ya esta hueá es falso era loca salía así como con los familiares con los como con una vida normal pues bueno ahí la gaby estaba cayendo ya le pongo oye yo yo dije puta con mi colorina me hago pero ahí le pego el palo al gato y la hueá es que era como una mensualidad la materia que tenían que grabar eran era como para ser alguien como concreto caché y como cuando hay unos niños que trabajan con falabella desde chico hasta grande que van pasando todas las etapas eran lo mismo pero hay que grabar como dos veces al mes y eran como ocho bambas y yo dije guau dije yo es cual escaleta y todo ay mira voy a llegar justo al límite dale cortamos chiquillo y continúa me voy a reiniciar y la cosa es que hablé con ella oye yo mi hija me dijo ya pues hagamos la entrevista yo tengo que hacer la entrevista primero con la mamá para explicarle cómo van a hacer las cosas como que en general andaban buscando un prototipo de niños entonces como que no te hacían mandar tanta información de tu hijo sino que era como más tuya cachai como que ya tiene ya 12 años en ese tiempo tenía como 11 11 años y bla 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 pero eso fue eso era y yo pucha ya empecé a hablar y me hicieron descargar una aplicación porque era una entrevista online el francisco como que no yo ni que tengo una entrevista online por un trabajo el francisco como que me miró nomás pero si hubiese sabido todo lo que tuve que hacer me hubiese dicho al tiro hueanta y puro hueándolo de hecho ya pues descargué la aplicación que en verdad no conocía era como un zoom un tipo zoom y la cosa es que descargó la aplicación y me salen como los contactos telefónicos o los contactos que yo tengo cachai en esa aplicación y salía una galla con un nombre y no me acuerdo y una amiga mía la lina cachai estaba la la lina y otra galla más y la lina me habla una amiga mía hola hueona como hablamos las amigas oye hueona como estas oye vi que en tu grupo de contactos de esta hueá tenían la no se guantita achucha mi diente y me dice esta es la hueona esta hueona es dueña de Sara y yo le dije chucha es dueña de Sara hueona vos tenis que y yo le digo ¿cómo la conocís vos? y la hueá es que mi amiga le había prestado ciertos servicios a esa mina pero servicios millonarios que a cualquiera le hubiese hecho dudar me decía que le pagaba como en cada entre cada cada visita como tres millones diez millones le había llegado a pagar y que era muy simpática que todo era en el departamento de ella y bla 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 y yo yo le dije hueona a mi yo en verdad yo no podría encima sería como engañar a Francisco y yo soy así pues cachai así así entonces le dije no hueona a mi no me da el cuero y la hueá y yo la cosa es que como que estaba hablando paralelamente cachai ya dejaba con la Lina hablaba con esta otra gaya hola buenas noches y la cosa es que me dijeron que era tarde ¿por qué? porque esta gaya estaba como en otro país entonces era en el horario de ella cachai uno tenía que adaptarse el pobre al horario del rico como hueá y y yo prendo la cámara y yo no veía ni escuchaba nada entonces me hablaba yo veía las conversaciones que me hablaba y y yo quería hablarle también pero para escribirle se me salía la cámara o no podía escuchar y no podía saber si me estaba escuchando tampoco entonces me pedía que le mostrara más y yo me alejaba así un poquito porque estaba así ¿cómo sabía? estaba lejos así y no quería que yo le mostrara más cuerpo y yo ahí lo encontré más raro ahí como que estaba atinando como que algo algo todavía chiquillo sí y después oye chiquillo y sabéis que fue tan brígido porque ya quería que mostrara que mostrara que mostrara yo no quería mostrar lógicamente pero mi amiga por el otro lado estaba diciendo que ya estaba sacando su casa al contado y yo le decía bueno ¿y cómo vos le vais a explicar al Moise que vaya a comprar la casa si ya tiene una pareja puta nació con el huevo ¿cachai o no? tienen más de 14, 15 años 16 eran juntos ¿cachai? mi amiga joven igual que yo la joven pero ya hay la voz que yo digo no yo no voy a mostrar y la cosa y la señora me dice oye vamos esta galla me está ofreciendo porque le dije puta yo quiero ganarme la pega pero yo no quiero hacer eso yo en verdad quiero que me gustaría que la Martina apareciera en las campañas ganáramos luca y todas las cosas pero yo no quiero estoy dispuesta a eso ¿no podía hablar tú con ella? sí me dijo y ahí después ya me dijo nos invitaron a su departamento y nos ofrece 10 millones a cada uno y me decía amiga yo te voy a ayudar así como que de la manito ¿cachai? y yo así como igual brígido y esta mi amiga sus papás viven aquí aquí en aquí en Santiago ¿cachai? Santiago de Chile ay ella es la internacional ya y ella vive en Viña entonces como que ella puede estar en dos lados porque viaja hace sus pegas y todo su hueá entonces yo decía puta ¿y dónde vais a estar? y yo hueona dando toda la información yo sin saber ¿vais a estar en Maipú hueona o vais a estar en Viña en Maipú? me dijo y me dijo así como todo y le dije vais a estar allí en San José con Cuatro Ponientes así como que hablando así hueona yo dando dando ejemplos así así como hoy vais a estar en Maipú oye ¿qué te va a decir el Moise? y como que le di el nombre del marido le di donde vivía ella donde vivían los papás y más me agarraban más me agarraban yo todavía en ese entonces todavía no cachaba nada la Gordi está con todos los monos quiere leche yo creo ya por eso es la Gordi Gordi porque ella toma mucha lechita mucha lechita y la juntaste es la leche es la leche quien quiere leche quien quiere ¿cómo era esa hueona? sigue sigue Juana María toda la audiencia está esperando esto es como un story time de cuando a la Gaby se la querían hacer huevopato y quería que postrara a las presas las presas querían ver las presas de la Gaby chiquillo y no pues el contenido exclusivo y si llegas a hacer un olifán ¿cierto? obvio general general ya sigue contando sigue contando y la cosa es que yo empecé a soltar información 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 y le decía puta pero por qué no le decís que porfi que me hagan la paleta meterme a la cabra pero yo no me quiero yo no quiero nada con ella después de eso esta galla me bloqueó de la de la aplicación me bloqueó y yo le dije me diga puta la hueá y la cosa es que me fui a Facebook a la otra parte Facebook ya llegué ay me duele cuando me rasco y tengo pelones llegué a Facebook y le digo a la galla oye la cuestión que pasó esta galla me estaba pidiendo que me mostrara cómo funciona y ahí me dice ella tú no quisiste en mostrar el problema tuyo no quedaste y yo hasta ahí hasta ahí todavía seguía haciendo huevo pato todavía 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 porque porque yo le digo Pancho le digo oye eso no corte para acá no mi amor vamos a hacer las noticias ah ya entonces yo chiquillo yo me acosté triste pues mire me acosté triste porque digo puta lo que uno tiene que hacer para que sus hijos salgan así famosos dije yo todos esos niñitos quizás cuantas mamás se han tenido que acostar con esto han tenido que hacer cosas con la gente ahí por tener a su hijo en las campañas publicitarias cachai que triste yo pensaba que triste que triste y que pasa al otro día me levanto y veo la aplicación y tenía a esta buena que me había bloqueado por el mismo nombre pero a la buena que era mi amiga que decía Alina y salía su foto decía Carola otro nombre y salía otra foto pesco el teléfono y llamo a la Alina a su verdadera amiga a mi verdadera amiga pues hueones la llamo y le digo hueón le mando un whatsapp le dije porque nunca contesta porque también tiene dos hijos y todas las hueás y bla 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 ustedes cachan hueona por favor llámame urgente y bla 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 esto urgente hueón le pongo urgente pasaron cinco dos o tres minutos me llamo al tiro o yo la llame y le cuento y le pregunto buena júrame júrame de guata que no erais vos la que habláis conmigo anoche no amiga no era yo y yo bueno con esa aplicación que le dieron a la gaby ellos pudieron suplantar y ver un poco de información y suplantar a una amiga de la gaby le sacaron la foto yo creo que pusieron a mi amiga y que es como que se ve como así como guapa cachai así como como no sé hueón que tú no sé cómo explicarlo chiquillo pero sacaron la foto la pusieron y me hablaban y yo que fui soltando información sin saberlo así como bueno estoy en maipusito y en maipus oye el moise no te va a cachar no el moise no bueno ahí le di el nombre el marido todo al fin y al cabo con mi amiga Lina decidimos que si nos ofrecían 10 millones íbamos a ir igual no pero fuera del SEO fuera del SEO yo le dije Francisco esto puede ser como más que una yo le avisé a todos mis contactos avisé por Facebook a toda la gente a toda la gente que pude comenté la publicación que no estaba fuera hueón pero tú sabís porque tú vayas a PDI o vayas tú no haces ni una re hueá chiquillo cuando la Gabi me contó yo le dije hola Gabi Gabi te están dije ¿cómo cómo caíste? si nadie hace no se te ve la cabeza Pancho nadie hace en el tuyo se me ve la boca nomás se te ve los chicos a ver acomodame ahí compró un tripo de De Luca chiquillo si y se avisa y le decía a la Gabi nadie te pide eso ¿cómo caíste? y la Gabi así como súper inocente hasta ahí huevón me sentía como con el agua y yo le decía mi amor hueón ¿cómo caíste sabiendo por qué no le hablaste a tu amiga porque le le habló por otro whatsapp entonces como hueón ¿cómo seguís hablando con alguien que y y era como pero esos hueones que son inteligentes hueón una persona con con ignorancia cae en ese juego no porque con ignorancia así como básica así como no tú porque tú igual estabais como picúa no porque yo creo que hueón pero qué pasa yo hubiese pasado si hubiese dicho ya vamos por los 10 millones juntémonos en yo no hubiese dicho la dirección juntémonos en la plaza de tal lado capaz que se hubiesen matado hueón quizás me hubiesen secuestrado no es brígido chiquillo pero ustedes saben por qué con esas cuestiones uno va a la pdi son números falsos y fue muy cuártico porque a la gaby le pidieron hasta vez así como ya pues juntémonos dónde estáis la gaby por fin que nos soltó esa información así como oye estoy en mi casa tú sabís la dirección porque la gaby estaba chiquillo francamente estaba soltando todo y como que ellos solamente decían ah sí como cuando dicen oye gatilla soy el Carlos su su ay mi hasta me mato una vez me me dice Gavita estoy aquí en la mi vieja es tan inocente también y dice así como oye hay un caballero que se ganó el quino me dijo pero no sabe no no sabe dónde tiene que ir así que lo voy a acompañar para que no lo estafen y le dije ponme en altavoz le dije yo y yo manejando para allá que te creís mono concha todo el rosal y la marchita Gavita dale vos concha tu madre voy a llegar en 5 pero te ve al lado yo voy a sacarte la chucha yo tan chora chiquillo chútenme ven si llegué y no estaba y yo qué le pasó al caballero no se fue me dijo no lo vi todo gritando yo ya no lo vi más pero la gente es así mal muy inteligente muy 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 inteligente así que ustedes siempre tienen que estar pendientes el otro día la Marta la llamaron por teléfono la llamaron por teléfono oiga tía tía soy su su sobrino regalón y la única regalón aquí somos nosotras por chiquillo entonces le dijo así como lito no sé que él habla de lito parece que era cosa más que no tengo yo no no soy como muy así como a choclorar con las familias familiares así como con mi núcleo y le dice sí tía soy yo me pasó que venía en el supermercado pasé a llevar a una mujer embarazada la mujer embarazada se cayó el marido nos agarramos nos sacamos nos agarramos a combo porque no me entendió y no sé si a él que es lo que se agarraban a combo si él o el otro los dos uno de los dos había quedado él habían volado dos dientes y él necesitaba él necesitaba por favor por favor por favor que le transfirieran para que no llamaran a los pagos y se lo hayan preso por agresiones y mi abuela le dijo no tengo plata le dijo o sea tengo como los juntos no voy a pasarte así como 200 lucas como que ya tío pero usted en ese tiempo se cargaban los teléfonos ya pero tío usted me podía cargar el teléfono con 5 lucas más que sea para seguir llamando a ver si alguien me puede ayudar por favor que estoy desesperado ay ya partió la mata cargarla y ahí la señora que le dijo y ahí cachó ahí cachó mi vieja así que chiquillo eso fue el history time de la Gaby cuando se la quisieron hacer huevo pato y ver las presas muestra que le mostraba las presas me decía a ver un poquito más muestra un poquito más así que tú si te ha pasado esto comenta déjalo aquí si te ha pasado algo o te han intentado hacerte el cuento del tío chiquillo porque a mucha gente le han querido a mí también pero yo soy machuceta a mí también me hicieron una vez uno mira yo creo que a la Gaby eso le dije oye este es el medio pollo un caballón tenía un fajo de plata al suelo había un fajo de plata así en el suelo y yo lo iba a recoger porque estaba botado era como que estaba ahí y yo lo iba a recoger y lo recogió otro y me dijo llevámonos a medias y me dijo tenéis que pasarme la mitad porque yo tengo que ir a mi fábrica tengo que ir a una empresa tengo que ir a buscar una hueá pero tú no llegas a comprar el galón de gas ¿cuándo es esa? no, pues tu papá ese se cagaba tu papá con el galón de gas ah, sí, parece que sí cuando después corría tu papá con el galón de gas se la habían llevado había así mucha plata y yo me voy a agachar y la recogió otro gallo un torrón un torrón un torrón un torrón un millón y medio una hueá así cuando los ponía así ay, ella la que calma lo aguantó ya, pues y la cosa es que yo le digo a él me dice oye, dividámoslo porque yo tengo que pasar aquí pero mira que soy porque el dividirlo era así nomás pues ¿sí o no? sí, vos no, es que yo tengo que pasar aquí yo trabajo acá tengo que pasar acá a buscar unas cosas para ir a mi casa entonces pero yo no confío en ti y tampoco en mí pero mira lo que vamos a hacer yo voy a meter esta plata en este papelito puta la hueá como cayó yo voy a meter la plata en este papelito y tú te vas a ir con la plata no, así me pasa también por sinvergüenza igual yo creo ¿y cuánto le pasaste tú? así pum, pum le pasé caleta pues le hable pasado no sé 80 lucas mi teléfono ay, te cagaron me cagaron me cagaron me cagaron no me había contado te cagaron ya era vergüenza te cagaron te cagaron, baby y así, ya puta marrón ya ya yo te voy a devolver el teléfono ya, así, así no sabía no sabía que era y yo me lo puse en un en un como una hueá pero es que mira imagínate cómo él iba a andar con una cosa que cupiera justo justo, justo la plata posible porque eso no ha sido lo voy a poner este pañito me dijo la voy a envolver pero como yo no confié en ti yo tampoco y tú te podés ir y con qué me equivoco si tú te vas le dije yo voy a estar aquí esperándote mira la otra le dejé todo lo que pude todo lo que pude le dejé todo lo que pude y se lo pasé y él se fue a hacer sus cosas y él lo que éste fue a hacer sus cosas y él me fui ah, tú lo cagaste la chave se escapó así como que lo cagué matando el hijo de la chave me dijiste y qué después después abro abro el papelito no se podía abrir era un paño era un pedazo de tela cerrada la cagada era imposible verlo porque la vida cerraba así fuerte y yo y lo abro así y eran por los partes me quería morir de la pena pero si yo hubiese estado ahí esperándolo me hubiese salido raíces esperándolo dios mío como caíte y yo caí eso es lo que decimos por chiquillos y sabés lo que me da rabia sabés lo que me da rabia que debe haber gente debe haber gente ahí que debe haber todos los porque ellos tienen sus sectores que todos los días hay gente ahí y qué pasa eso y la gente le tiene tanto miedo es un negocio y oye chiquillo es miedo porque mira mi viejo oye que yo podría ser solamente de hablar mi viejo me contó una historia una historia te la sabía o te la sabía porque después no te la sabía una historia que cuando los locos entraban a robar la micro y como que siempre mi papá me decía hijo ten cuidado porque una vez uno puede andar de sapo mi viejo le pasó a un señor que justo le estaba bajando el teléfono un huevón a una persona y la persona le dice y es loco como ya se baja pero una persona por detrás se baja así y le toca la cara eso se ve la noticia le toca la cara le dice por sapo sí por sapo y le baja toda la cara chiquillo todo y mi viejo siempre decía ten cuidado hijo nunca si tú ves algo que están robando no digas no digas nada porque te pueden hacer te pueden hacer daño y es así de de acuático a mi ese sap por sapo debe haber salido la noticia porque a mí también me lo contaron antes antes hacía mucho eso de trajear a la gente que andaba sapeando oye entonces yo también quería contarle algo a los chiquillos que que sigue contando tu historia ya no y ahí ya me me robaron pero no hay que hacer oye me han robado tanto en esta vida a mí oigan chiquillos una vez me asaltaron me asaltaron me asaltaron casi me mataron está bien el vecino es el vecino lo que pasa es que aquí hay altos niños y cuando llora y cuando llora uno uno se seco y dice está llorando el mío está llorando el mío claro porque ustedes saben son papás son hijos como que lo dudo que tienen como el llanto padecido como que lloran iguales esa nomás la gordita ahí la gordi gordi mirando la noticia pon otra cosita la niña está viendo cómo sacan partes fiscalización de moto y automóvil en las reinas tú tienes que hacer caña amor amor apriétale les voy a contar espéranse cuando me asaltaron y casi me mataron pues yo soy técnico en párvulas yo trabajaba en un jardín en las condes en Tomás Moro con Francisco Bilbao aproximadamente donde hice mi práctica profesional me quedé trabajando era muy rico el ambiente turnos rotativos y de repente me tocaba salir a las siete y media de la noche de la tarde y llegaba a Maipú a las nueve nueve y media aproximadamente ¿qué pasó? nosotros ya en Maipú como tres meses viviendo pero nosotros toda la vida la mayoría de nuestra vida vivimos en en Macul al lado del monumental donde está por ahí por los departamentos blancos el Sequel Fernández la CTC ahí van a Cachado está el mall el predacente por ahí toda la vida vivimos en el apartamento blanco el Poncho me abandonó está abandonado es para que le conté le estoy tranquila a los chiquillos pero yo creo que vaya interactuando se va a gritar chiquillo dale dale amor mío perfecto venía me habían pagado parece me habían pagado y venía caminando me bajó de la micro me pasé ese día me pasé en la micro pero un poquito media cuadra ahí tú veías ahí tú veías en Maipú sí me pasé donde se ponía la 109 ahí me pasé entonces tuve que caminar ese poquitito para acá y veo una pareja afuera de su casa de una casa conversando como cuando el cabro deja a la niña y tal conversando algo así y después la galla la veo que empieza a caminar al lado mío así como al lado mío y yo pienso y hoy está bueno se estará pegando el choco yo siempre tan chora tan hueona y la cuestión es que me bajo los audífonos me bajo los audífonos para saber qué es lo que quería pues me los bajo así y le digo ¿qué pasó? y me pega así lo primero que hace es pegarme en la cabeza aquí al tiro así me pega en la cabeza y me decía entrega pásame la juega pásamela y me pega y yo y yo en ese momento como que me fui de esta vida y digo como chucha me puesta y decía ¿qué onda? y sentía y bueno eran los medios combos ¿cachai? y lo único que hacía yo me protegía mi cara porque más encima andaba con un bolso como ese esos que estuvieron como de moda como los Everlas esos negros así entonces entre que afirmaba el bolso y me tapaba la cara porque esta galla era una hueá descomunal y me decían entrega el bolso y me pegaba y me pegaba y me pegaba y yo decía no yo se lo tironeaba pues yo el bolso para allá el bolso para acá y la cara hasta que en un minuto esta galla yo no soltaba el bolso y que tenía cualquier aguante ¿sabes? que yo me he dado cuenta que yo nunca he peleado así que yo nunca pero yo creo que si me hubiera y me pusiera pegarme a combo yo tendría cualquier aguante así como de recibir como bueno pretendo también pegarlo no puro recibir o si me tocara o si me fuera mal en una pelea así como que podría recibir tranquilita no pasaría ni hueá ustedes cachan cuando rompen así como los bloques cuando rompen la calle y quedan como esos bloques así como de cemento como de ajo ¿cómo se llama esa hueá? sí como una palmeta sí no lo de la calle es un abardo como concreto no sé pero así un pedazo de pie es puro cemento así y esta galla pesca así el pesca porque estaban remodelando ahí estaban como arreglando la hueá y pesca uno de esos y yo siento el primer chancas que hace en la cabeza me pega así en la cabeza hueón con esa tremenda hueá yo al tercero caí al tercero caí al suelo y ni siquiera caigo de guata como que me hinco porque ya no aguantaba más no aguantaba más me dolía mi cabeza me dolía y en una esta hueá me pegaba y me pegaba y me pegaba en ningún momento se metió el hombre para tirarme el bolso y salir corriendo y robarme que era lo que querían pero me pegaba como que yo te quería matar la hueá sí era como era como que me iba a matar hueón chiquillos y a metros estaba mi casa y a metros había un lote baldío o sea yo hubiese estado en ese lote quizás por algo me pasé quizás yo pensaba me pasé me robaron quizás no me hubiese pasado y en la casa estaba la marca con la Martina ¿estás lo de vos? sí po y la cosa es que yo estoy ahí porque claro yo vivía con mi vieja y con mi hija yo todavía no conocía no yo estaba con un difunto más difunto Dios ha muerto pero paz descanse paz descanse difunto ya la cosa la cosa chiquillo es que esta galla ya iba como en el cuarto que me pegaba y yo ya con el tercero ya me arrodillé yo me acuerdo perfecto me arrodillé y me pega el cuarto y yo caigo al suelo y al caer al suelo yo ya no daba más yo no daba más y y este gallo se mete no se había metido todo el rato se mete me tira el bolso me arrastra un poco y me quita el bolso y yo me paro o sea yo quedé así y yo la señora me ayudó a pararme me paro y yo dije hoy voy a me robó mi teléfono me robó todo esto fue lo primero que me pasó porque no vayan a pensar que los materiales no me importan a ti la hueá ya me paro y digo hoy voy a dejar de escuchar mi teléfono mira la estupidez puede haber sido golpeada brutalmente golpeada y no pues me toco aquí en la chaqueta y aquí tenía mi pase escolar tenía mi y mi teléfono y los audífonos que era el del del difunto para 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 descanse que para el descanse que para el descanse ya y la cosa es que chiquillo yo siento la señora me sujetaba la cabeza ella me agarraba la cabeza me agarraba la cabeza y me abrazaba yo lloraba yo estaba en choque yo lloraba 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 y me decía hija donde vive usted para ir a dejarla a su casa a la vuelta aquí al lado aquí al lado vivo yo hueón y veo y había como 6 8 personas mirando mientras me mataban y esa hueá la encuentro de un morbo terrible porque si yo veo que esa persona no está con pistola no está con una cuchilla porque la calle no tenía porque por algo me pegaba con la piedra te metí pues hueón como vas a estar mirando mientras alguien se muere es gente enferma es gente enferma mi amiga me dijo mi amiga Alina ahí aparece de nuevo le pego una pata me dijo yo le pego una pata a la hueón y le saco la chucha si veo que están matando una cabra hueón y veo que hay más personas que se me meto yo se van a meter todos oye busquense un palo de escoba están todos mirando mientras me mataban fue horrible la cosa es que esta señora me agarraba la cabeza y me dijo yo la voy a dejar a su casa y yo le dije mi abuela es abuelita le dije que mi abuelita siempre ha sido abuelita ¿cierto? siempre ha sido abuelita porque yo nací no sé tenía la abuelita cuando yo nací no se acabó cuenta pero siempre fue mi abuelita siempre muy bien parada ustedes la conocieron pero yo tenía miedo que le fuera a dar un patatuz así como que se fuera a asustar mucho o que la martinita se sintiera era bebé la Marti la Marti tenía ¿cuántos? 5, 6, 7 como 8 años atrás como 8 años atrás chiquillo entonces la Marti era chiquitita mi vieja y la señora va y le dice a la Marta toca la puerta porque le dije que le tocaba la puerta a ella y toca la puerta y le dice señora señora Marta quédese tranquila y la señora tenía las manos llenas de sangre quédese tranquila señora Marta que su nieta está bien y la señora con las manos llenas de sangre y yo ahí se llevaron a la Martina una vecina se llevaron a la Martina antes que yo entrara porque no quería que me viera así yo entro me ponen una toalla en la cabeza llaman a los llaman a los carabineros y la cuestión y unos vecinos fueron a ver si los pillaban como eran eran tal 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 no me acuerdo y eso pescaron dos autos y pum salieron y fueron dos cuadras más allá dos pasajes más allá habían encontrado un cabro botado lleno de sangre también también o sea estos güvenes literalmente andaban matando gente güvenes enfermos güvenes enfermos porque a mí una amiga me dijo güeyana si tuviesen querido robar amigas tuviesen él con la fuerza de hombre que tiene para ejercer se la tira un combo pero esta galla con la piedra con la piedra con la piedra y eso ha pasado muchas veces hubiesen matado chiquillos hay gente que asaltan güeyón y la gente entrega todo igual le pego una apuñalada es porque ese güeyana es enfermo literalmente te quiere matar te iba a matar ni siquiera te quería robar y la cosa es que llego me pone una toalla y yo ahí como que estaba tan enojada porque yo nunca me había pasado nada toda mi vida había salido pero yo vivía en otro sector pues cachai ahora estábamos viviendo en un sector distinto y yo le gritaba las batas estaban enojadas estaban enojadas y le decía mi vieja yo no quiero vivir acá yo no quiero vivir acá y ahí me pegué una desuricada y grité un par de cosas que no les voy a contar y la cosa que después me fui llegaron los carabineros me pescaron y me llevaron al sapo al más cercano ahí me tiraron de guata me cortaron pelo me tiraron líquido tres pinchazos y a coser después de eso estuve después de eso estuve 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 como mucha licencia porque no me podía sentar de la cama ¿estás escuchándome? sí no me podía sentar me sentaba y era horrible el miedo el miedo que te causa por si la gente no lo sabe el miedo que te causa y la inseguridad que después tenéis hasta el día de hoy hasta el día de hoy salgo a caminar salgo a caminar y me da miedo de hecho yo salgo no sé fui a comprarle y me compré el cigarro y aquí no es malo chiquillos no es malo pero una galla justo se va acercando como directamente hacia mí quizás no quizás iba a pasar por al lado y se mete la mora en el bolsillo yo dije ya cagamos con la martina me tiré más para adelante para recibir yo cachai así como y ya saca el teléfono y fue pero como era como que me hubiese tirado un balde de agua fría por todo mi cuerpo fue terrible fue terrible y la cosa es que después estuve con muchos tratamientos y la gente me decía Gaby no te preocupes porque vas a ir yo tengo que ir a la plaza Maipú a hacer este trámite y me decían va a estar lleno de gente y yo le decía hueón la gente no hace nada no hace nada me estaban viendo mientras me estaban matando y no hicieron nada entonces para mí no es consuelo decir que tú vas a ir a esta hora y va a estar lleno de gente no porque te pueden estar mirando y la gente va a estar así mirando mientras te matas hay gente que es morbosa chiquillo sí porque eso es lo que me decía mi amiga yo le dije pero bueno no pensarás no porque si tú ves que no estás ni con pistola ni con esto ni con esto ya te hubiesen quitado los bolsos te están matando hueona te metí y metiéndose uno se meten todos pero así tocó ya pues y déjenme ya y pasó eso después tuve mucho miedo hasta el día de hoy tengo miedo esto pasó hace yo le dije ocho años y medio atrás mucho tiempo y la cosa y la cosa es que yo un día me fui a cortar el pelo hay una peluquería del sector y la niña me está cortando el pelo y me dice tienes un tienes un mechón corto te dio por tijeretear y le dije no hueón me asaltaron en tal fecha y me queda mirando y me dice hueón eras tú y yo así como si era yo me dijo yo ese día fui al centro a comprar un par de hués para el cumpleaños de mi hijo de mi hija no se me acuerdo y me subo a la micro y vamos pasando por ahí y el chofer se detiene porque ven que están matando a alguien ese chofer de micro creo que nunca voy a saber quién es el estúpido pero te amo te amo profundamente ese caballero ese caballero porque yo no sabía porque estos hueón habían corrido se acuerdan que yo les dije que en un momento se metió este hueón que no se había metido en todo el rato me tiró el bolso me arrastró un poco porque ya en el cuarto piedrazo de bloque de cemento en mi cabeza entonces hueón esto yo te dije en un momento este hueón se metió me tironeó y salió corriendo y claro el chofer frenó y les dijo tengo que frenar porque venía que la están matando frenó sacó frenó la micro así puso los gatitos no sé pero frenó pescó un fierro y se bajó yo estaba tan ida que no lo escuché no le puedo ni las gracias en ese momento porque gritó la niña amiga que le iba a decir y no sé un par de quizá un par de chuchadas será pero iba con así un fierro me dice que los micro de repente andan así para defenderse y salió con el fierro y por eso me dejaron por eso quizás no me mataron esa vez que fue terrible un ángel en tu camino sí pues gracias a Dios gracias a Dios apareció esa persona si no hubiese sido donde la historia entonces el caballero y ella me dijo después seguimos y el caballero me dijo fue un caballero que y todas las micro quedamos así y ahí y empezamos a coincidir fechas y él y tú me dijo y guau y fue en tal lado hablamos de la calle y todo entonces guau me salvé por ese caballero por ese micrero es lo mismo que de repente yo soy una convencida que en tu vida hay muchos angelitos cuando yo rompí se me rompió la bolsa del Amaro y tenía 34 semanas yo sabía que no era normal yo sabía que era peligroso ¿te acordáis? yo sabía que no estaba lista para tener que mi bebé sea muy prematuro se me rompió la bolsa le pongo a gritar Francisco casi que manejó en 180 subiéndose por arriba de las veredas pasándose los rojos gritando como enfermo se estacionó afuera del hospital afuera en la puerta el pancho así el pago le dice no te podés subir y le dijo mi señora se le rompió la fuente y el caballero dijo quédese ahí quédese ahí no importa partió y en ese momento Francisco entró corriendo a hacer el papeleo porque me pescó una señora me pescó una señora bajita mira se me hizo la piel me pescó una señora bajita del brazo y el Francisco corría y yo caminaba y me caía y me caía y yo lloraba 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 me decía mi amor tranquila hoy me llevo como a emocionar es muy bonito me decía mi amor tranquila tú vas a ser sanito 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 no le va a pasar nada tú estás bien quédate tranquila y yo ella me agarró todo el rato todo el rato en lo que entraba porque Francisco tenía que hacer el papeleo lleva caminando el pago que fue a buscar la silla de ruedas que no llegó nunca y él me afirmaba ella me afirmaba yo nunca la miré pero sentía que era mujer y era muy bajita era como una abuelita y me afirma y no me soltó más caminó conmigo caminó conmigo yo hablaba yo lloraba lloraba y ella me decía tranquila tranquila tú vas a ser sanito y todo y cuando llegó el pancho yo no la vi más yo no la vi muy chiquilla Francisco no la vio y esa persona me agarró cuando más necesitaban contención y me llevó para allá porque en este momento yo no estaba con mi vieja nada entonces y ahí después ahí fue el hueveo porque como vivíamos en otro lado nos mandaron para arrancar agua pero eso se lo vamos a contar en otra en chiquillo pero eso eso quería contarles yo que me falta calle esto fue no porque sea chucheta significa que tengo calle siempre vivió como como casi como que tú has vivido al límite mamón mío has vivido al límite de muchas cosas sí pues esa es la cuestión entonces como que de repente hay cosas que para mí son fuertes ¿cachai? es fuerte es fuerte y por eso no me puedo hacer la loca es como cuando cuando escucho de repente a la línea el mano cuando veo a alguien que está pasando la mano al lado no me puedo hacer la loca es imposible ¿cachai? tampoco uno va a andar con la cámara así ayudando pero no no me puedo hacer la loca hay una persona ahí así que eso si que ustedes ven alguna cosa ven que a alguien le están haciendo algo y puta no hay una pistola o algo o llamen gente o de repente la multitud asusta a las otras personas oye hagamos algo hueón más que sea quizás no meterte pero puta llamar gente oye si está pasando algo acá meter bulla ayudar porque quizás dos piedrazos más yo me hice muerte así que ahí terminamos ahí terminamos el story time chiquillo así que ya chiquillo y esto fue el story time de la Gaby como la asaltaron y casi la matan chiquillo cuento del tío asaltación el cuento del tío y como lo quisieron hacer el juego de pato y verle las besas así que espero que te haya gustado este video comenta suscríbete dale like y tocame la campanita para que para que el papito de youtube te avise que Pancho el huevada subió video nuevamente y comente nos gusta mucho leer los comentarios porque nosotros somos de responder y darle mucho amor chiquillo así que y el dedito para que la gente nos siga conociendo y siga conociendo a esta familia loca y divertida y también también con problemas chiquillos como todos los días así que ahí les voy a contar cómo me va le vamos a ir le vamos a ir contando a historietang de poco a poco para que ustedes vayan sabiendo un poquito más de nosotros yo antes de arroyo no sé quién pasó así que yo se los voy a contar ya les decimos chao ya tal vez gracias ¡Suscríbete al canal!